Hola, soy Fran Mateos y estamos en Sombrería Jogs en Madrid, España. Y hoy os voy a hacer una guía definitiva para que compréis mejor vuestro sombrero Panamá de paja toquilla. Os voy a hablar de cuatro puntos fundamentales que debéis conocer antes de comprar o de usar el sombrero Panamá. Espero que os guste. ¡Adelante vídeo! El punto número uno es por qué se llama sombrero Panamá, cuál es su verdadero origen y cómo reconocer un auténtico sombrero Panamá. Empecemos. El sombrero Panamá, realmente, el sombrero auténtico Panamá es que ha sido tejido con una palmera que se llama Calvodica Palmata. Ese nombre lo recibe por el rey Calvodica de España y se lo dan los botánicos españoles cuando llegan a América. Entonces, esa es la premisa, que ha sido tejido a mano con esa palmera concreta. ¿Por qué se llama Panamá? Bueno, pues en la construcción del canal de Panamá se hizo una exportación muy grande, hecha, curiosamente, por un español, desde Ecuador a Panamá. Entonces, todos los obreros, trabajadores y el propio presidente Roosevelt, a la hora de inaugurar el canal, pues llevaban este tipo de sombreros y la gente en la prensa europea y de Estados Unidos, pues asoció este tipo de sombrero de paja toquilla, que también se conoce, a Panamá. Y también luego la exportación se hizo, en muchos casos, a través del canal. Entonces, las cajas de los sombreros se iban con el sello de Panamá. Esas son las dos razones que yo conozco del origen de ese nombre. Pero realmente, como os digo, principalmente hoy en día es casi todo tejido a mano en Ecuador. También en países como México, en Becal México y en Colombia, tejen este tipo de palma. Entonces, una vez empezado por eso, debo decir que todo lo que no se haya tejido con ese material, si es tejido con celulosa o con otro tipo de materiales, no es un auténtico sombrero de paja toquilla o Panamá. Punto número 2. Las técnicas de tejido o diferentes tejidos que encontraréis en un sombrero de paja toquilla. Empecemos por el que es más habitual en la región de Cuenca de Ecuador, que es el tejido brisa, que hace este dibujo agerezado, como podéis ver aquí. En la región de Cuenca, también tejen con la técnica de tejido llano, que hace como un zigzag. Os muestro aquí, por ejemplo. En este caso es una campana de Montecristi, pero en este otro es un sombrero tejido en la región de Cuenca. Los dos con la técnica de tejido llano, que hace como un zigzag, como podéis comprobar, pero normalmente se reconoce que en Montecristi, en las poblaciones de Montecristi, como Pile, por ejemplo, están los tejedores más finos que tejen los sombreros que requieren más destreza artesanal, como es este caso. Entonces, aunque en Cuenca también usan esa técnica, normalmente no tejen sombreros tan tan finos, lo cual requiere a veces semanas, meses de trabajo en un solo sombrero, un artesano. Luego, también hay otras formas de tejer que os quería mostrar por aquí. Por ejemplo, hay una forma, este es un sombrero bastante particular, porque ha mezclado la forma tradicional de Cuenca y Brisa con una parte en ganchillo. Además, en ganchillo que es en diferentes tonos de color, como podéis comprobar. Teñidos previamente a ser tejidos. Bueno, esta es otra forma. Y luego, también se hacen figuras bastante interesantes con calados, como este de aquí, que llevan en Ecuador randado y que hace que el sombrero sea ventilado en esta parte. Incluso hay figuras preciosas que se llegan a conseguir con ese tipo de randados. Y luego, por último, os quería enseñar una cosa un tanto particular de este paja toquilla, que está trenzado, como veis, torsionando la paja, lo cual genera unos pequeños orificios y le da una ligera mayor resistencia al sombrero. Esas son las principales técnicas de tejido que veréis en un sombrero auténtico Panamá. Punto número 3. Vamos a hablar de los diferentes tipos de sombreros que hay hechos con paja toquilla. El sombrero de paja toquilla puede adquirir muchas formas, depende de cómo se planche el sombrero. Este, por ejemplo, es un sombrero, como os decía, de Monte Cristi y tiene una primera forma que es la que tejen con el molde en forma de cilindro. En cuenca tienen forma de campana en origen. Luego realmente se puede hacer, como vais a ver, cualquier sombrero. Es decir, que no hay un sombrero Panamá característico de ala corta o de ala ancha fedora o trilby, sino que se pueden hacer todos porque depende con qué molde se planche que se puede dar esa forma. Por ejemplo, este es un trilby en paja toquilla. También se puede hacer un pork pie. ¿Veis? Este es un pork pie con la copa redonda que ya veíamos en otro vídeo. Pero también tenemos fedoras de ala más ancha, de un ala de 6,5, por ejemplo, como este de aquí. Y, ¿por qué no? Sombreros sport, como el que os enseñé antes, que la lava bajada delante y detrás. O incluso, alguna pamela también tenemos tejida en paja toquilla, a mano siempre. O el que nosotros llamamos sombrero de Clark Gable, porque se parece mucho al que llevaba en la película, de lo que el viento se llevó. O incluso sombreros de ala plana, fedoras de ala plana, como este de aquí. Bueno, como veis, hay todos esos estilos y colores que no he mencionado, pero aparte del color blanco o el color natural, también hay colores tostados, como estos. Incluso se hacen teñidos en diferentes tonos. Aunque los más habituales son principalmente el blanco, natural y tostado. Y, por último, el punto 4, cómo coger el sombrero y cómo cuidarlo, fundamental. Para empezar, el sombrero de paja toquilla es un sombrero delicado que hay que cuidar, especialmente en clima seco. Entonces, yo recomiendo cogerlo siempre del ala. Y si lo coges en la parte de aquí, para colocarlo, que sea algo sutil. No apretar la paja por esta parte, porque podemos llegar a romperla. Es uno de los puntos delicados del sombrero, porque tendemos, es natural, a cogerlo de esta parte. Y si apretamos con mucha fuerza, podemos dañar la fibra. Bueno, pues si adquirimos la costumbre, en el sombrero de paja, de coger el sombrero por las alas, alargaremos la vida del sombrero. Luego, otra cosa que quería comentar. Quiero desmentir un poco, para mí, mito del sombrero panamá plegable. ¿Por qué? Porque el sombrero panamá, una vez que el sombrero se le ha dado una forma, un planchado, en un clima húmedo va a resultar más fácil plegarlo. Pero después del plegado, en un clima húmedo, cuanto menos va a perder la forma. Este planchado tan bonito, además va guarnecido con su cinta de cuero interior, bueno, pues el sombrero no va a quedar igual, es decir, va a quedar deformado. Y en clima seco, te arriesgas a que el sombrero se quiebre y se rompa en algunas partes. Por lo tanto, yo es algo que no recomiendo en los sombreros de paja toquilla, si quieres que te duren unos años. Y, fundamental, también el tema del cuidado. Nosotros damos una caja de cartón donde el sombrero se puede guardar perfectamente en invierno. En un lugar, si vives en un sitio de costa donde hay un exceso de humedad, pues guardas el sombrero en esa caja de cartón en un armario más seco de la casa, para que no le salga moho al sombrero. Nunca con bolsas de plástico encima de la caja, para que el sombrero transpire. Y, en lugares secos, como Madrid, lo que hay que hacer es lo contrario. De vez en cuando, dar un grado de humedad al sombrero con vapor. Que puede ser el vapor de la ducha. Mientras te duchas, cuelgas el sombrero y, sin que se moje el sombrero, ese vapor va a hacer que gane flexibilidad y esté en mejores condiciones. También puedes utilizar el vapor de una plancha, por ejemplo, o de un humedificador. Lo que no aconsejo es pulverizar o echar agua directamente al sombrero, porque eso es excesivo, no es necesario echar tanta agua. Entonces, solamente lo que es vapor le va a venir bien y va a ganar ese grado de flexibilidad. Y, por último, por favor, que esto lo veo muy a menudo, no dejar el sombrero en la bandeja del maneteo del coche. Porque el efecto lupa de cristal los seca y los daña completamente. Todo lo que dejes ahí, al final, se va a acabar quemando. Y el sombrero, pues, también se quema y se daña. Entonces, es una pena un sombrero artesanal que se estropee de esa manera. Espero que os hayan gustado los consejos. Si tienes cualquier pregunta más, te la contesto aquí abajo. Gracias por todo. Y no olvidéis que, si os ha gustado este vídeo, agradezco mucho para darme ánimos para hacer más contenido, que me deis un like y suscribiros para que estéis atentos a los próximos que voy a lanzar. Bonus extra, súper importante, que me había olvidado. En cuanto a la finura de la paja. Como habéis visto un sombrero tejido completamente a mano, cuanto más fino el sombrero, más semanas y meses de trabajo para el artesano. Por lo tanto, el precio condiciona el tiempo de tejido y la finura del sombrero. En Ecuador utilizan el término grado para medir la finura. Pero hay un problema. No hay un consenso en Ecuador a la hora de cómo medir los grados. Por lo tanto, nosotros, en los sombreros de cuenca, en este tipo de calidades, no utilizamos ese término. Sin embargo, en los de Montecristi, ya que estos los medimos uno a uno para certificar que tengan esa finura que afirmamos, medimos a esta altura de la copa, con un cuantahilos, cuántas fibras hay en una pulgada. Y ese es el número de grado que nosotros damos a la hora de decir que un sombrero es de grado 25, en los Montecristi súper finos. Pero que sepáis eso, que en Ecuador no hay un consenso al respecto y que la finura condiciona el precio del sombrero. Espero que os guste este vídeo. Amantes del sombrero, gracias por escucharme y lo dicho, estamos en contacto.